En horas de la tarde de este martes fue encontrado en su vivienda el cuerpo del adulto mayor de 68 años de edad, identificado como Wilmer Avendaño, quien vivía solo y se dedicaba a la venta de medicina alternativa. Vecinos del sector se percataron de su ausencia y llamaron a las autoridades. Hace como unas 20 horas más o menos no se veía porque él siempre permanecía ahí afuera tomando ticto y conversando con los amigos. Pero desde ayer en las horas después de mediodía no se veía y nosotros pues no sabíamos qué le habría pasado, pero hoy amaneció también con el ventilador ahí prendido, pero de pronto nos fuimos dando cuenta de que algo le había pasado y resulta que estaba muerto ahí en la sala y fue cuando nos sorprendió eso. Sorprendidos por la muerte repentina de Wilmer Avendaño, los vecinos lo recordarán como una persona muy tranquila. Él vivía solo porque él tenía su negocio ahí de medicinas alternativas y él se entretenía con eso. Y él vendía ahí mismo en la misma casa, vendía esas medicinas. Tenía más o menos unos 68 años, más o menos. ¿Cómo lo recuerda usted? Pues una persona callada, una persona que no se metía con nadie, era tranquilo. Y ya desde el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación para realizar las investigaciones pertinentes y el levantamiento del cadáver.